Vialidad Barragán Vialidad Matutina El acceso al colegio es únicamente por el portón principal, ya que el segundo portón es exclusivo para el personal. El personal de Vialidad recibirá a los alumnos en los drop-off designados a partir de las 6.50 AM para primaria y secundaria y a partir de las 7.15 AM para los alumnos de quinto. Para agilizar la Vialidad, las mochilas u otros objetos que los alumnos necesiten bajar deben venir en la parte delantera del auto y no en la cajuela. Todas nuestras áreas de estacionamiento permanecerán cerradas. Al llegar al drop-off, el alumno deberá bajar solo del auto, sin esperar al personal de Vialidad, ya que este servicio se brinda únicamente a los alumnos más pequeños del campus para agilizar la fila de acceso. Por seguridad, solo los alumnos pueden ingresar a los salones o áreas internas del colegio. Todo trámite deberá realizarse en recepción. Vialidad Vespertina Al entrar al colegio y llegar al semáforo, tome el carril izquierdo para drop-off 1 y el carril derecho para drop-off 2 y 3. Favor de llegar puntual para no interferir con los horarios de otros grados. Todas nuestras áreas de estacionamiento permanecerán cerradas. Recuerde mostrar en todo momento el cartelón de identificación. Las mochilas y objetos que los alumnos utilizaron durante la jornada escolar deberán ir en la parte delantera del vehículo. Evite resguardarlos en la cajuela para agilizar el flujo de Vialidad. Esperamos verlos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!